Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy pero muy bien. Bueno amigos, bienvenidos a este nuevo video. Espero este 24 se la hayan pasado muy bien en compañía de sus seres queridos. Y bueno, realmente estoy contento porque, bueno, prácticamente cayó como un regalo de Navidad para toda la comunidad de Apple y el jailbreak. Así es, como ustedes están leyendo en el título, se viene una nueva herramienta o un nuevo jailbreak para alguna versión o versiones de iOS 16 que yo sé que muchos estaban esperando. Así es que, pues bueno, este 2024 se viene de nuevo una nueva temporada para el jailbreak. Esperemos que se active con este nuevo jailbreak, con esta nueva noticia. Así es que, bueno amigos, quédense en este video porque les voy a dar un poquito de los detalles y de qué trata y cuándo podría ser liberada esta herramienta o este jailbreak. Dejen su like, suscríbanse abajo en el botón rojo que dice suscribirse. Y bueno amigos, sin más que decir, vamos a empezar con este video. Bueno amigos, así es como ustedes leyeron en el título y les comentaba. Prácticamente esta noticia activó un poquito a la comunidad, incluso a los desarrolladores del jailbreak, ya que ayer que se dio esta noticia, pues prácticamente se hizo una tendencia entre los desarrolladores, la comunidad y prácticamente se activó un poquito el boom. Y están hablando pues prácticamente de esta noticia que es impactante hasta cierto punto porque pues es una pieza fundamental con el cual vamos a tener una nueva herramienta. Y bueno, específicamente esta herramienta o bueno esto que nos liberó el desarrollador Boris, que van a estar ahí viendo en la pantalla, pues prácticamente es un bypass para las versiones de iOS 16 hasta iOS 16.5. iOS 16.6 posiblemente pueda, pero bueno, ahorita no tengo la confirmación exactamente de iOS 16.6. Lo que sí sabemos es que desde iOS 16 hasta iOS 16.5 tendrían este jailbreak y sobre todo, importante aclarar para qué dispositivos sería compatible, pues prácticamente este jailbreak, este exploit vipass que como dice Boris, sería pues un exploit que podría convertirse en una herramienta como pelarine, tipo pelarine, que como ustedes saben pelarine es una herramienta que solamente está disponible para los dispositivos iPhone X hacia abajo, tal cual como era CheckRine, de hecho se basa un poquito en, o se basa en CheckRine también pelarine. Así es que, bueno, pero aquí la buena noticia es que prácticamente pues sería a partir del iPhone XS, es decir, desde los procesadores A12 hasta los procesadores A16, es decir, hasta el iPhone 14 Pro. Así es que si ustedes tienen dispositivos desde el iPhone XS hasta el iPhone 14, van a ser compatibles con esta herramienta que se espera que en algún futuro se lance, que ahorita vamos a hablar de eso. Y obviamente en versiones desde iOS 16 hasta iOS 16.5, obviamente no hace falta decir las recomendaciones, creo que si ustedes son pues conocedores del jailbreak, las recomendaciones es no subir a iOS 17. Yo sé que muchos querían subir a iOS 17 ya con perfiles que tienen ya para subir, pero ahorita es el momento de no hacerlo porque ustedes van a tener jailbreak y sería un jailbreak full, sería un jailbreak como las herramientas que hemos visto. Así es que vamos a tener inyección de tweaks como debería también y tweaks pues instalados en nuestro dispositivo como estamos acostumbrados. Obviamente bloqueen actualizaciones, no suban, quédense ahí y sean sobre todo pacientes porque esto es una pieza fundamental, es el vipass, es un vipass, pero bueno, no sabemos cuándo se libere, podemos hablar de un mes, dos meses, incluso hasta seis meses, pero lo que es seguro es que van a tener ustedes un jailbreak. Así es que es muy importante que no pierdan la paciencia, no suban. De hecho, yo tengo mi iPhone 12 Pro en iOS 17 en la última versión, de hecho en la última beta, entonces bueno, ahorita yo me arrepiento de subir. Entonces, la verdad es que aquellos que están en estas versiones de iOS 16, pues no suban, quédense. Y lo importante es que se va a volver a activar. Seguramente la comunidad de desarrolladores, los tweaks, van a volver a actualizarse y al parecer este año 2024, de nuevo vamos a tener pues una comunidad un poquito más activa, esperemos, con esta noticia, con este nuevo jailbreak. Y bueno, esas son las recomendaciones. También otra recomendación que yo les puedo dar es que se alejen ahorita pues de las modificaciones o tipo troll store. Yo sé que muchos ahorita tienen de hecho troll store, pero bueno, las recomendaciones son esos, ¿no? Aléjense de cualquier tipo de modificación que sea, por ejemplo, de KFD. Modificaciones que puedan comprometer el dispositivo o que puedan comprometer incluso la instalación en un futuro de esta herramienta o que incluso pueda hacer que su dispositivo los obligue a subir. Así es que ahorita mejor, pues, frenar un poquito eso y tener paciencia para que tengamos esta nueva herramienta que, como les digo, esperemos salga en próximos meses, pero prácticamente está confirmada. Pero eventualmente llegará este jailbreak, eso es seguro. Así es que bueno, amigos, espero les haya gustado mucho este video. Abajo yo les voy a dejar las redes de Boris para que vayan y lo sigan y estén al pendiente. Obviamente ya saben que aquí vamos a estar al pendiente de los avances, tutoriales, etc. Y importante invitarles más al ratito justamente el día de hoy, aproximadamente a las 7 y media, 8 pm hora México. Vamos a estar hablando justamente de este jailbreak con varias personalidades de la comunidad totalmente en vivo en el canal. Así es que estén al pendiente. Dejen su like, suscríbanse para que, bueno, se enteren. Y obviamente si no me siguen en Twitter, también vayan a seguirme porque ahí lo vamos a estar anunciando y los veo en un ratito. Así es que bueno, amigos, ya saben que yo soy su amigo John Iphone y recuerden el mundo de Apple en sus manos. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!